Buenos días, amigos, nos encontramos aquí con la señora Alejandra, aquí en la comunidad de aguacate y limón, ¿verdad? ¿Es aguacate y limón? Sí. Ella se dedica a hacer canastas, canastas de varios tamaños, sí, también hace canastas con colores, ¿verdad? Sí. Nada más hace canastas, ¿verdad? ¿No hace otra cosa? No, sí. Nada más canastas. Puras canastas. Ajá. Este, ¿y usted qué tiempo tiene haciendo ya las canastas? ¿En qué tiempo? ¿Desde niña? ¿Quién le enseñó? Ah, ¿le enseñaron a usted? Sí. Pero, ¿cuántos? Ya tiene muchos años haciendo canastas. Sí, muchos años. Ah, ok. Y, este, ¿me puede enseñar las canastas que hace? Por favor. A ver. Esta. Esa es una canasta, está bonita, muy bonita. Este, esa canasta, ¿qué tiempo se lleva en hacerla? Esa canasta. Un día. ¿En un día hace esa canasta? Sí. Ah, que está bien. Y la, y, pues, ¿a qué es también? En un día, ¿no? Porque son más chicas, ¿no? Esas, ¿en cuánto las venden esas canastas? A cien. Cien pesos. Las llevan a Tantoyuga. Sí. El domingo. Sí. Y sí hay clientes. Sí, hay poquito. No le piden que le baje el precio más barato allá, porque luego vienen muchos compradores de fuera y quieren que le den más barato. ¿Cuánto? Más barato. 90 pesos. 90 pesos. Aquella que está allá, la del medio, a ver, la puede enseñar? La otra. Esta. Ajá, esa, esa, este, a ver, pongan así del lado de frente. ¿Esa cuánto la dan? ¿En cuánto la...? ¿Eh? A 90. 90 pesos. Bueno, mire, ponga esos dos ahí en la banca y me enseña la otra, por favor. Ah, bueno, ahí hay dos más. Sí. Bueno, no, una primero, a ver, ponga una en la silla. Y esa, esa está bonita también. Esa, esa, ¿cuánto vale esa canasta? Igual también. ¿Cuánto? 80. 80 pesos. Y eso también se lleva un día en hacerla. Sí. Y la otra, a ver, enseña la otra. Enseñenla, por favor, la otra. ¿Esa también vale cuánto? Igual a 80. 80 pesos. Ajá. Este, nada más, esas, es, es, todos esos tipos de canastas hacen nada más ese tipo, de esas cuatro. No hacen de más. ¿No hacen de más canastas? Sí, hacen. 6 canastas. Ovaladas. Ovaladas. Pero ya en la semana, ¿cuántas canastas hacen en toda la semana? 6 canastas. Ah, porque es un día, ¿verdad? Uno por día. Entonces ya van 6. Y la palma, a ver, ¿voy a demostrar la palma? La, con la que le hacen, el, el, el montón de palma. Ah, 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 ah. Eh, del material que lo hacen, porque dice que le vale, el rollo chico vale 100 pesos. Ajá. De más, mañana, mañana, ayer compraron 130, yo no sé, hace grande. ¿El rollo grande? Ajá. A ver, agarra el, el, este. Ajá. Entonces, ese, vale, ¿ese es rollo chico? No. 100. 100 pesos. Y de ahí, ¿cuántas canastas salen? Porque usted hace canastas, ¿no? ¿Cuántas? 8. 8, sí, 7. Cuando la palma está más larga, va a salir canastas. Pero, o sea, de las grandes, ¿cuántas salen ahí? Ahí nomás salen 4 o 5. 4 o 5 de las grandes. De las chicas, han de salir más, como 6 o 7. Ajá, 6. 7, ajá. Ajá. Y es, el rollo grande, vale 130, 150. Ajá, sí, ajá. ¿Y la palma la compran en Tantuyuca o aquí la andan ofreciendo? Tantuyuca, compran en Tantuyuca. Ah, porque hay lugares que los venden en la misma comunidad. Me dijeron. Que hay lugares donde ahí mismo los venden. ¿Aquí en Tantuyuca? Por nosotros. Como este no tiene palma, ¿verdad? Ah, no hay. Por eso muchos dejan la palma en sus parcelas, ¿verdad? Para vender la palma. Nosotros, como no tenemos esto, así ya no sale la palma. Tenemos que comprar la docena. Sí. Ah, ok. Y luego, aparte, la pintada. ¿Cómo se llama el para pintar? Se llama Puchín. Puchín y hay de diferentes colores. De diferentes colores. Pero ahí, ¿cómo le hacen para pintar la palma? ¿Hacen el color así con agua? Luego tenemos que arrajar la palma. Ajá. Y luego, ¿cómo le hacen para pintar la palma? Pues, yo ponemos a... Le embarran así como con brocha. Sí. Ah, como con brocha. Lo pintan. Tenemos que meter la palma para que se pinte la palma. Ah, ¿se lava la palma ya coloreada? Sí. Un chiquito, así, palo. Ah. Un palo con un... Sí. Sí, 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 ok. Sí, pero me dice un señor que hace morales que no le gusta hacer morales con colores porque se mancha. Se mancha mucho a veces. Se mancha. Y hay que tener más cuidado, ¿ah? Ajá. Sí. Bueno, mire, la idea de estos videos es que la gente de otros lugares conozcan las artesanías que ustedes hacen. Yo este video lo hago para un canal de YouTube que se llama Canal Tenec. Hay mucha gente que de esta zona huasteca que vive en México, en Monterrey, Reynosa, Matamoros y los ven, inclusive hay gente que no es de aquí, o sea, los ven en otros lados. Yo he estado checando las estadísticas de mi canal y los videos que estoy haciendo los están viendo en México, en Puebla, en Reynosa, en Matamoros, en Monterrey, los están viendo en Tijuana, en Los Ángeles, en Nueva York, en Houston. Están viendo todos estos videos y me mandan comentarios de que está muy bien que yo venga y enseñe lo que hacen. Y luego así hacemos también canastas chiquitos que están en 53, pero ya con flores. Ah, ya con flores. Hacemos otra canasta que está, este, la vuelta le ponemos trenzados de color. Ajá, ok. Pero como no lo tenemos, no lo tenemos. Bueno, entonces, este, le digo, esta idea es para que se conozca donde lo hacen y la gente pues manda sus comentarios y ya cuando ellos quieran también mandarles algo de ayuda, también pues a través mío, este, lo envían y yo se los traigo. Ahorita, pues, nada más el ingeniero Ramírez de Monterrey me mandó unos apoyos que voy a repartir. Ahorita, 10 despensas. Ajá. Entonces, este, si tiene ustedes familiares afuera de aquí, ¿verdad? Que vivan afuera, pues yo les voy a dejar el nombre del canal para que les digan. Busquen este canal en YouTube y ahí pueden ver este, el video, ¿verdad? Este, para que lo promuevan también. Yo, pues, nací en una comunidad huasteca y me gusta hacer este tipo de, de apoyos para la gente. También tiene un hijo ahí, pero ahora no tengo canastas, vendo ahí. Ah, pero bueno, como que era, la idea era, es que, porque cada zona hace un tipo de producto. Ajá. Estas zonas hacen canastas, de aquel lado de Estanzuela para allá hacen, maguey hacen venaditos. Guayabos chicos hacen petates, o sea, cada zona tiene un producto, una que hace. Como que ha robado, hacen puros tortilleros. Ah, puros tortilleros. De hecho, para allá no he ido, pero voy a ir. Ajá. También hay unos que hacen abanicos, ayer vi, que son de mezquita, mata del tigre. También. Bueno, este, pues le agradezco mucho que, señora Alejandra, que me haya permitido grabar este video y, este, y pues, para que vean. Y, ¿qué es lo que hacen? Aparte, no es mucha ganancia, como yo les digo. O sea, no se gana mucho, ¿verdad? Porque el producto, lo que, el tiempo que se lleva, pues si lo saca por día. Luego la leña de la pintada. La leña, el pasaje, muchos me dicen. Sí, el pasaje. El pasaje, ¿verdad? Sí, sí. Todo eso va mermando y luego llegan allá y si, si lo venden en 7, te doy 70. Y, a veces, a fuerza, ¿verdad? Luego ya no alcanza nada, mamá. Y no alcanza nada, ¿verdad? Entonces, bueno, mire acá, volteé para acá porque, este, para que la vean bien. Sí. Ya, entonces, mire, bueno, muchas gracias y, este, y ahorita yo le voy a comprar una canasta. Le voy a comprar aquella, a ver, deme aquella canasta que está allá, la grande. ¿Cuánto? Sí, esa. Esa, esa, a ver, démela. Esta, y ahorita se la voy a pagar. 100 pesos, me dijo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ahorita yo se la voy a pagar. Y, pues, muchas gracias por la entrevista, ¿eh? Hasta luego, adiós.